bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí en este jueves de estrenos y vamos a empezar con esta canción de élite killa killer bombón el verdadero bombón asesino vamos a ver qué tal está a ver de un peso y ese sonidito que era la referencia también de dónde iba a sacar esto y la canción famosa sí sí pero empezó de una liquida y pensé que me va a dar más de intrus y ya tiene un bombón pero para mí me gusta un montón en mi mesa me lo mueve mueve eso ya habíamos visto fotos de esos looks sí de esos looks este es el contexto el late night y todas estas onda las noticias en los ojos y no parece de Hong Kong y yo soy el único que tiene ese bombón me lo trajo pa que probarme me gusta un montón en mi mesa me lo mueve se escucharon los instrumentos de estos clásicos pero con mi lado tan apista ajá sí todo ahí revuelto qué está haciendo el gancho ahí qué está haciendo el gancho ahí qué está haciendo el gancho ahí que no los ojos y no parece de Hong Kong y no me puedo casar ah lit palusa ay no hace ok en lo que dice el vídeo o sea en las cositas en las que está enseñando el vídeo ojo si estás así pone mi mente a volar en ecstasy eh los lit tv lit tv ok referencia a muchos programas de televisión sí sí puro es de la televisión puro de eso la trampa slake canción que también tomó referencia a cositas de antes es que ya viene un bombón de todo lo que tuvo yo soy su favorito dice que nadie se lo vuelve a hacer como el le... chocolate una barra de chocolate me encanta me encanta me encanta a los Hong Kong o que como lo saben sí sí killer bombón o sea nada más lo disfrazó ahí con el... las letras sí las letras es que hasta nos va a cocinar o sea o sea o va a pretender que lo va a hacer no sé se fue demasiado con el vídeo se le metió demasiado demasiado dice que con él no le pasa nada me puse la hecha y la softwaise ya me preparé ah eso ahí se viene ahí se viene porque había subido como que adelantito de lo que era como la canción original por así decirlo y no había empezado así para nada tiene un bombón asesino que sabe un bombón bien latino es que es un bombón insaciable te juro un bombón no 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 es que ahora me la puse acá en medio más o menos anda como en medio podemos decir sí como en medio por así decirlo sí ok uniendo generaciones uniendo generaciones una vez más no 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 es que es que el cambio ese que ha dado no 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 muy buena lo que tiene no owa con 01 que no con el cuchillo al revés, no, lo tiro para atrás ojalá no haya estado nadie de atrás porque el lobo está así por favor, ahí de nadie salió herido en esta grabación exacto, al final, por favor, nadie salió herido o algo la noche me llamó y a vos también estamos los entre el mar está muy pedajoso está muy pedajoso el coro la trampa de ley, estaba ahí bien raro y que dijeron que es esto y que el sonido de esta vacuna eso tengo la garantía de que todo me sale bien y pum, hasta el canal de compras sí, está Liz Compras de dos dedos ojo, Liz Kila presenta su nuevo álbum fichita fichita que me tiran por ahí un toque de cine, está bien ahora se va a entrevistar el solo es que me encanta verlo ahí que ande con todo el grupo no, no, es que no sé en qué momento pasó esto es que esta película de terror yo dije, ¿ya me ha metido las películas? era lo único que faltaba, yo creo una película que me dé un poquito más sí, nuevo álbum pero que me dé un poquito más el nombre no sé el lead presentador se volvió loco el lead presentador que se le caiga la peluca con esos movimientos que está haciendo que le salga volando por favor nomás ahí, o sea es Liz Kila, es un video chistoso no pasa nada es una killer bombón es una killer bombón ah, votó 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 todo bien no lo puedo creer como que no termino de procesar todo buenísimo, ¿no? como que quiero ver el video otra vez escuchar la canción otra vez sí, 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 totalmente está buenísimo, está buenísimo y se ha dejado de pasar demasiadas referencias o sea, yo pensé que es puro el sonido dije, ok, está bien pero luego ah, habíamos visto lo de las imágenes de noticias pero dije, más general pero sí le metí cosas específicas sí, sí, sí a la Lola Palusa a la MTV y todo este show o sea, ¿cuál es la referencia? el canal de compras el canal de cocina exacto todo, todo, todo se fue la barra de chocolate la barra de chocolate se puede se puede hacer, ¿eh? ojito eso se vendería estoy segura pues nada eso fue todo por la reacción recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos adiós